Bueno, aquí estamos, este es el lugar donde estaba el container, justamente en la puerta de una casa que está en construcción, y que ya el container no está, pero era un container que justamente estaba con gran cantidad de escombros, estaba bastante lleno y por eso se lo han llevado. Aparentemente la intención que tenía era justamente meter el cuerpo de esta mujer dentro de ese container y como vieron que estaba lleno, lo tiraron literalmente a un costado, por eso quedó en este lugar, todavía aquí han quedado algunas manchas de sangre, producto de esto que yo te marcaba, las marcas en el cuello, fundamentalmente que por lo menos da un primer indicio de que esta mujer podría haber sido ahorcada. Está trabajando la policía aquí en el lugar, estamos enfrente de esta ferretería que vos marcabas, aparentemente el hecho se dio alrededor de las, entre las 3 y las 3 y media de la mañana, dio aviso a los vecinos alrededor de las 7, 7 y media, rápidamente vinieron aquí, constataron que la mujer estaba muerta, vieron estas primeras heridas, y fundamentalmente, Lore, y esto es un poco la información que están buscando en las distintas casas de aquí de la cuadra. Hay una casa muy en particular que es la que está allá arriba, que tiene una cámara, que quizás tenga la imagen de lo que pasó en la madrugada, si es que esa cámara grabó, imagino que la policía ya ha pedido justamente que tener esas imágenes porque está apuntando hacia el frente de la ferretería, y sería la prueba más contundente de ver de qué auto estamos hablando, cómo fue que la arrojaron, si se bajó gente de ese auto o directamente la tiraron desde el interior. Así que está trabajando la policía y hasta incluso un dato muy particular hace un ratito que pasó aquí en la puerta de la ferretería. Vino un chico realmente desencajado y preguntando por lo que había pasado y el dato que le aportó a la policía es que su mamá no aparece hace dos días. ¡Oh, Dios mío! La policía está trabajando con él y viendo a ver si obviamente puede acceder a alguna imagen que se haya tomado del cuerpo para ver si la puede identificar porque entre sus ropas la mujer no tenía ningún documento. Por eso por ahora la policía la describe como NN. Así que...